Hace algunos días que Nicolás Buenfil acompañó a su famosa madre a un evento en la Ciudad de México, donde por primera vez el joven tuvo que enfrentar las preguntas de la prensa, las cuales incluso llegaron a ponerlo nervioso en ciertos momentos. En el clip, el hijo de la actriz cuenta por primera vez cómo fue encontrarse con su famoso padre por primera vez. Ver a mi papá no es cualquier cosa, ¿no? Recordemos que su papá es el hijo del expresidente Ernesto Zedillo. No, pero todo fue muy casual, comentó entre risas nerviosas y agregó Nicolás. Muy padre, la plática estuvo bien y todo. Reveló algo nervioso el hijo de la actriz. Poco después un reportero le preguntó si tenía alguna molestia o un resentimiento guardado hacia su padre. Ante esto el joven muy seguro respondió. No, en realidad. No tenía ningún resentimiento. Estuve toda mi vida así. Dijo muy seguro el hijo de la actriz de telenovelas y agregó. Y pues tuve una vida muy plena, ¿no? Muy bonita.